que es lo que pasó que cada vez que tocamos nos damos cuenta que bravo muchachito aparte de ser una banda que hace un homenaje a los redondos y a canciones del indio se genera entre el público y la banda una simbiosis una retroalimentación que hace que cada show sea una fiesta y bueno y que terminemos todos siendo desde amigos hasta nada sintiendo algo en común que es esa es esta cuestión de del feeling que generan las canciones de los redondos básicamente es una comunión de la banda las canciones de los redondos y la gente se junta todo se arma una bola de emociones sentimientos y eso es lo que pasa explota fiesta tenían expectativas de san carlos a mí me superaron las expectativas tranquilamente o sea no no en un lugar ricotero no sí no no por toda la historia lo que significa san carlos en la historia de los redondos pero esto fue una locura desde los primeros temas fue una locura la reacción de la gente a mí me sobrepasa y hay veces que no no tengo palabras como para estando ahí arriba poder retribuir todo lo que sentimos y que vemos que pasa abajo es muy bueno la gente llega un montón entonces en porcentaje más o menos cuánto sería de qué cien por ciento que siento claro siente 1 102 103 y 110 111 capicúa no no cabe en duda de eso no cabe en duda de que tenemos que volver acá ahora hablamos con los organizadores un agradecimiento a maury Sí, al Mauri, a la gente de acá de Lentuano, de Central San Carlos, los chicos de Vivo en el Patio también, pese a los colores feos que tiene el club, no, son hermosos, no, banderas rojas, banderas negras, o sea, es todo, fue una fecha, la verdad que a mí me sobrepasó, me sobrepasó, en el buen sentido de haber recibido algo que no, no me quise hacer mucha expectativa, ni generalmente soy de, al contrario, de como aplacarme un poco para, porque me cebo, y después de ver todo esto, lo que pasó hoy, es imposible no tirarme a hacer poco con la gente, boludo, básicamente. Tengan en cuenta que esto es la inauguración también de esta propuesta que tiene. Lo sabemos, estamos muy contentos por que nos hayan convocado a nosotros para hacer el primer recital, el primero de muchos, van a venir más bandas, vamos a hacer lo posible por volver nosotros, y bueno, y que sea fiesta siempre. También vimos que hay gente de todos lados, no solamente de San Carlos. Hoy vino muchísima gente de Santa Fe, mucha gente de Esperanza, mucha gente de Paraná, de Galvez, a los chicos de la bandera de San Carlos los vimos en diciembre en Tribu, o sea, nada, algo que yo nunca imaginé una cosa así, cuando empezamos los primeros ensayos y el primer show, yo no imaginé que iba a pasar todo esto, y la verdad que por momentos me deja sin palabras, por momentos no lo puedo creer, por momentos me veo yo ahí, estando abajo también, porque soy tan fan de los redondos, como cualquiera que está ahí. Fuimos y somos públicos de estas canciones. Claro. Yo he ido a ver los fundamentalistas que hoy siguen tocando, y esa energía que tiramos de abajo para arriba, hoy lo vivimos de allá para nosotros. Una locura, una locura. Se nota cuando mirás alrededor que la gente está feliz. Sí. Me encanta mirar a la gente. A mí me gusta mirar a la gente, miro en los ojos a la gente, reacciono con la gente, porque yo estuve ahí también, boludo. Entonces... El sonidista dijo, el enano Ramos, el sonidista dijo, si la gente está bailando es porque está todo bien. Sí, sí, sí. Estuvo todo bien y la gente... Que la gente esté feliz hace que nosotros estemos felices y entonces se genera ahí una retroalimentación que termina en un show como el de hoy, que es una fiesta, todo el mundo contento, todo el mundo bailando, haciendo pobo, disfrutando canciones que nos acompañan hace tantos años, que en un momento les sonaron acá por los mismos redondos. Y bueno, hoy por hoy estamos nosotros salvando la distancia, pero bueno, para nosotros es un honor, es un orgullo. Un homenaje. Claro, es fuerte. Haber tocado acá en Letual es, sin duda, es un hito en la historia de Bravos Muchachitos, sin dudas. Bueno, un mensaje para la gente y bueno, que lo sigan en las redes, ¿no? Sí, en las redes, bravos muchachitos, arroba bravos muchachitos, punto. Bravos, Dios majo, muchachitos, Dios majo. No sé, pongan bravos muchachitos y nada, eternamente agradecido. Es tremendo, es tremendo, en serio. Y que se repita y vamos a seguir viéndonos y vayan para allá y vengamos para acá y que siga todo. ¿Me estamos chivo? ¿De qué? Ahora estamos en Crespo Rafa. Ah, el 25 de febrero, sábado 25, vamos a estar en Gobernador Crespo, Provincia Santa Fe, en un festival con la Bersuite y con bandas locales y nada, esperamos a que se sume, que se siga sumando la gente. Y 16 de marzo en Tribus, Santa Fe, en uno de los mejores lugares para tocar. Ah, no sé, eso no lo tenía confirmada yo. ¿La cerramos ayer? Ah, yo no la tenía confirmada. ¿Y nos mirás del grupo de WhatsApp? Sacaron la, acabo de sacarlo, ¿cómo se dice? Los trapitos. Los trapitos. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Qué va a ser? Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Quédate, no Quédate, no